Y con la relajación de las medidas de aislamiento contra la COVID-19, la movilidad en el país ha ido en aumento. El 20 de junio fue el día más activo en las últimas semanas. A casi un mes del inicio de la nueva normalidad por la COVID-19, la movilidad en México ha ido aumentando paulatinamente, principalmente los fines de semana. Según cifras de Google, hasta el 22 de junio, la movilidad en los espacios no residenciales era en promedio un 38% menos respecto a enero y febrero. Aunque esta cifra representa una disminución respecto al 25 de mayo, cuando se anunció el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el promedio semanal, los datos reflejan que cada vez menos gente se está quedando en casa. Con la relajación de las medidas de contingencia, la movilidad empezó a aumentar hasta que el sábado 20 de junio alcanzó su cifra más alta, con un menos 29%. Se trató del fin de semana con más flujo de personas en las calles desde el inicio de la contingencia. Los sitios en donde más aumentó el flujo de personas fueron las tiendas y los lugares de ocio. Entre el fin de semana del 13 de junio al 20 de junio, la movilidad en estos sitios se incrementó de menos 48 a menos 45% respecto a enero y febrero. En segundo lugar están los supermercados y farmacias, donde la movilidad se incrementó de menos 41 a menos 39%. La movilidad en el fin de semana del 20 de junio se incrementó incluso en las oficinas y centros de trabajo, que pasaron de un menos 31 a un menos 29%. A nivel estatal, solo una entidad siguió disminuyendo su movilidad. Se trata de Chiapas, donde el flujo de personas bajó del menos 42 al menos 43%. En Sonora, la movilidad se mantuvo exactamente igual, en un menos 40% respecto a enero y febrero. En el resto de estados, las personas salieron de sus casas con mayor frecuencia. El estado que más ha regresado a la normalidad es Michoacán, donde la movilidad es de solo un menos 24% en comparación con el menos 30% de la semana anterior. En segundo lugar está Colima y Chihuahua, ambos con una movilidad de menos 28%. Fernando Rodríguez, Foro TV.